Hola, en esta ocasión les contaré algo sobre un encuentro mágico que tuve en un pajareo algo diferente. A inicios del año 2019 viajamos al municipio de Jornuta, Tabasco, en México. Nuestro amigo Juan Carlos Peralta nos había invitado a pajarear a sus ranchos. La sorpresa fue que comenzamos en bote, algo diferente para mí. Después de un largo camino y muchas aves, continuamos a caballo. Eso ya era totalmente diferente para mí y la gran sorpresa fue lo que encontramos en el río. Maravilloso, ¿no? Lo bonito aquí fue conocer un par de comunidades llamadas Los Pájaros y Buchecos, donde un grupo de personas cuidan un brazo del río Sumacinta donde habitan estos maravillosos animales, sí, los manatíes. Encontrar a estos animales aquí fue una gran sorpresa para nosotros, debido a que tan solo el año anterior, en 2018, una fuerte ola de muertes redujo la población de manatíes en Tabasco. Tiempo después, nos enteramos que con ayuda de autoridades locales estimaron al menos 73 manatíes en ese brazo de río, número que no se tenía en cuenta en las estimaciones del estado de Tabasco en relación a la población de manatíes. Lo destacable aquí fue conocer un grupo de actores claves dentro de estas dos comunidades, quienes se preocuparon por la situación actual de los manatíes y decidieron emprender un proyecto ecoturístico generado por la comunidad. Al principio, no fue visto bien del todo. Algunas de las acciones que se implementaron en estas comunidades fue limpiar las orillas de los ríos y a su vez, alimentar a ciertos animales que se acercaban a ellos, esto en la temporada de secas, porque en la temporada de lluvias, estos animales desaparecieron por completo. Pero bueno, esta es otra historia que les contaré en un video más a fondo, donde les mostraremos las comunidades de los buchecos y los pájaros, donde actualmente se encuentra el Santuario del Manatí, en Jonuta, Tabasco, México. Sin embargo, el mensaje de este encuentro o de este video es mostrarles o comentarles cómo niños y niñas de las comunidades se ponían al cuidado de estos animales, un importante impacto en su educación ambiental y que de esta forma fomentara el amor a la naturaleza. Eso mismo que te digo se reflejó en aquellas personas que venían desde muy lejos a visitar este lugar. Ahora bien, cuando la pandemia nos los permita, visitaremos nuevamente este lugar y te mostraremos cómo es la zona para pajarear y que puedas darte una vuelta con tus amigos pajareros. Y si así lo deseas, pues también visitar a estos animales que de vez en cuando se encuentran en este río. Así que ahora, ¡vamos a pajarear! ¡Gracias! ¡Gracias!